La Escuela Municipal de Música celebra durante esta semana sus conciertos y audiciones de fin de curso, con las que cierran un nuevo año lectivo, mostrando al público todo lo aprendido por los alumnos y alumnas en las aulas. El alcalde Valentín Bueno, junto a la concejal de Gobierno Cristina García, ha visitado la Escuela Municipal de Música, acompañados de su director, Julián Lozano, desde donde el primer edil ha puesto en valor el buen trabajo que se realiza desde este servicio municipal, comprometido con la formación musical en nuestra ciudad para los cerca de 300 alumnos de todas las edades que cada año se matriculan en la escuela. Aquí lo primero es dar las gracias, como no, a todo el claustro de profesores y al director de la Escuela de Música de Villarroledo, una escuela de música en la que nos sentimos tan orgullosos, y felicitar a todos los alumnos, desde los más jóvenes hasta los que tienen algún año más, y yo creo que a toda la sociedad de Villarroledo, por el uso de este servicio, un servicio que yo creo que cada año gana en prestaciones y en calidad, y desde aquí yo creo que al final es algo para celebrar a todos los ciudadanos. Bueno, incidido en la apuesta del Gobierno Municipal por este servicio, que además ahora cuenta con instalaciones renovadas y mejoradas, más eficientes energéticamente y más confortables para alumnos y profesores, reconociendo el esfuerzo realizado durante las obras para mantener el ritmo normal de clases que se trasladaban temporalmente al Colegio Jiménez de Córdoba. Dar las gracias, en primer lugar, a los profesores, como han sido capaces durante este curso, hacer posible que la formación musical no se haya interrumpido por las obras que se han acometido en sus instalaciones, y desde aquí dar las gracias, como no, en ese traslado que se hizo al Colegio Jiménez de Córdoba, y como las clases se han mantenido allí, y desde aquí agradecer también a toda la comunidad escolar de Jiménez de Córdoba esa acogida y como durante esos meses han estado allí siguiendo su formación. Hoy en día, bueno, pues ya disfrutan de estas nuevas instalaciones, instalaciones, bueno, que tanto energéticamente como, bueno, yo creo que al final de comodidad y ser más, un espacio más amable para todos los usuarios, bueno, yo creo que hemos ganado y, bueno, y estas instalaciones, bueno, pues ahora ya se pueden empezar a disfrutar. Un curso que se ha desarrollado, por tanto, con normalidad, mostrando desde la escuela todo lo aprendido ahora durante el año, sacando la música de las aulas y acercándola al público, invitando al alcalde a toda la ciudad a acompañar a los músicos en cada actuación y a arroparles con sus aplausos, ya que siempre es motivador para ellos recibir el ánimo de quienes les escuchan. Lo que se hace aquí en la Escuela de Música, al final, es algo muy visible o audible, principalmente, y yo creo que, bueno, en este servicio o en esta formación, bueno, tiene algo que es espectacular, que es justamente que, bueno, todo lo que se aprende se lleva a la calle, se visualiza y, bueno, y se escucha y podemos disfrutarlo todos los ciudadanos. Por lo tanto, desde aquí invitar a todos los ciudadanos de Villarroledo a todas estas actividades que se hacen desde la Escuela de Música, que desde este 22 de mayo hasta el 26 de junio se van a estar celebrando, pues en ese sentido invitar a todos a que, bueno, que acompañen a la Escuela de Música y a la banda en estos días, porque aparte de ese acompañamiento, que yo creo que es importantísimo dar calor a todo lo que se hace durante un curso en estas instalaciones, yo creo que al final, encima, tiene un valor añadido, que es que vamos a poder disfrutar de buena música en nuestras calles y en nuestras instalaciones. Por lo tanto, desde aquí invitar a todos los ciudadanos a estar con ellos. Con el curso a punto de finalizar son muchas las actuaciones que se han preparado desde la Escuela de Música desde el día 22 de mayo con el concierto de cámara del aula de clarinete, oboe, flauta y piano hasta el día 26 de junio, en que se cerrará el ciclo de música en primavera de la mano del concierto de piano del profesor Loris Mollor. Además, durante los últimos días hemos podido asistir a los talleres de musicoterapia para familias que han contado con muy buena aceptación y al concierto de cámara ofrecido por la Orquesta de Cuerda y la Orquesta de Pulso y Púa. Y para el próximo sábado, 10 de junio, está previsto el intercambio musical entre las Escuelas de Música de Tarazona de la Mancha y Villarrobledo con un concierto ofrecido por las bandas juveniles de ambas escuelas en la Plaza de Ramón y Cajal a las 8 y media de la tarde. Una actividad cultural y de convivencia que resulta muy enriquecedora. Este sábado, día 10, en la Plaza Ramón y Cajal, la Plaza Vieja, nos va a visitar la Escuela Municipal de Música de Tarazona de la Mancha. Viene representada por la banda juvenil de música, igual que nosotros también. La banda juvenil de la Escuela Municipal de Música participará en ese encuentro y concierto. Es una de las actividades de promoción sociocultural que debemos de mantener y me parece muy interesante que los alumnos también convivan, ver cómo funcionan otras escuelas, ver los repertorios, qué organigrama tienen en esas agrupaciones. Es muy interesante. A ello le sigue el concierto de cámara a cargo de los profesores de la Escuela Municipal de Música el día 13 de junio a las 8 de la tarde en el Gran Teatro, así como el concierto de las aulas de cono infantil y elemental el lunes 19 a las 7 en la ermita de la Soledad. El día 20 a las 8 de la tarde en el Gran Teatro tendrá lugar el fin de curso del Aula de Música y Movimiento, contando también con la Orquesta Sinfónica y la Big Bang. Demostrar toda la oferta educativa y todas las especialidades musicales que hemos estado desarrollando y trabajando durante el curso en la escuela, pues con diferentes grupos muy representativos de música de cámara, de alumnos y profesores también, pues a lo largo de todo este mes que vamos a tener actividades. Julia Lozano señala que con esta muestra se da a conocer la amplia oferta formativa de la escuela, acercándola a los ciudadanos, en lo que para muchos de los alumnos es su primer contacto con el público, algo que resulta, dice, muy motivador para todos ellos, siendo además una etapa más de su aprendizaje. En algunos casos, pues es la primera vez que se ponen en un escenario y pues genera cierta incertidumbre que si van a estar o no a la altura del trabajo que han estado realizando en ensayos, pero tampoco es para ellos, quitamos los profesores presiones, aspectos, es una etapa más en el aprendizaje que tienen que pasar y poner en práctica, no solamente recibir las clases teóricas aquí en el centro, sino luego pues todo ello tener la experiencia de mostrarlo en directo ante el público. También es verdad que están siempre resguardados y acompañados por los profesores, que eso genera también algo de confianza y más seguridad. Es una parte más de la enseñanza que hay que pasar. Y luego, por otra parte, no penséis que luego después ellos se encuentran muy motivados de al final haber sido capaces de poder participar en esa actividad.